El nivel de accidentabilidad en el país ha ocasionado que las estadísticas de personas con algún tipo de discapacidad vaya incrementándose, afirma el presidente de la Asociación de Discapacitados a Físicomotores de Nicaragua, Pedro Romero. Las personas con discapacidad se aumentan cada día. Te voy a poner algunos ejemplos. ¿Por qué se da ese crecimiento de personas con discapacidad? La delincuencia, antes las pandillas y ahora los accidentes de tránsito. Que eso está terrible en nuestro país. Diario, los fines de semana, ¿cuántos muertos por accidentes? Entonces, digo yo, hagámosle la pregunta, ¿cuántas personas con discapacidad quedan todos los días a través de los accidentes que se dan? Yo creo que quedan bastantes compañeros con discapacidad, de todo tipo de discapacidad, puede ser un parapléico, amputado. Yo creo que entonces eso, lo que está produciendo ahorita más discapacidad son los accidentes de tránsito. Romero agregó que las personas en sillas de ruedas han tenido avances, pero también se enfrentan a los desafíos en las calles. La dificultad común que siempre hemos hablado es la accesibilidad. Cuando se habla de la accesibilidad es andar en las calles, porque también a través del gobierno y el sector con discapacidad, los nuevos edificios que se han hecho, nuevas calles que han hecho, nuevas carreteras, pues se han venido con el propósito de dejar rampas para que nosotros podamos andar libremente. Yo creo que eso es importante, pero la dificultad a veces se lo hace andar en la calle. Yo por lo menos, como usuario de sillas de ruedas, yo no salgo a las calles porque me voy a encontrar con el montón de vehículos en las calles, entonces eso es peligroso. Además, hay rampas para poder nosotros andar también en las aceras, en los andenes, pero también lo vamos a encontrar con el problema de los vendedores, de los rótulos que hay, que dan permiso para que hagan los rótulos ahí, que no se debe dar permiso. Yo creo que eso es importante. Entonces, pues la dificultad que tenemos nosotros, usuario de sillas de ruedas directamente con el transporte y andar en las calles, ahí es el peligro de nosotros. Noticias 12, Darlen Tellez.